Pues Marjorie de Sousa está en los cuernos de la luna. La actriz participó en un evento donde se regalaron más de 500 mamografías en la ciudad de Hialeah, parte del condado de Miami, Florida. Además, Marjorie culminó este día tan especial recibiendo de manos del comisionado Keone McGee las llaves de Miami y fue nombrada visitante distinguida. La invitación a este evento fue por parte de la empresaria y filántropa Maciel Moreira. Y Marjorie llegó a las 9 de la mañana vestida de rosa con un diseño exclusivo de Mitzi y cientos de mujeres acudieron a realizarse este estudio tan importante para la salud. Gran labor de Marjorie. Oye, a ver, Marjorie labor en contra del cáncer de mama. ¿Y quién regaló las mamografías? ¿El condado de Miami-Dade? Sí, y le entregaron las llaves del condado de Miami. Acuérdate, Hialeah, por ahí estábamos trabajando tú y yo. Claro. No, Hialeah es la ciudad que crece, ¿cómo se llama? Claro. La ciudad que tiene un... Un como eslogán. Sí. Fue como nuestra casa, mi casa de 10 años. La mea 7 años. Sí, sí. Bastante tiempo. Antes de que se cambiaran. Saludos a Miami. Por cierto, y siguiendo con el tema de Marjorie de Sousa, durante su estancia en un reality en Estados Unidos, Alicia Machado ha hecho fuertes declaraciones en contra de la actriz, apoyando a Julián Gil en el caso del pequeño Matías. ¿Qué responde Marjorie? Chequen esto. Alicia Machado se le va a la yugular a Marjorie de Sousa. Para que ella y su familia, ¿qué? No escuché la... Que Dios la bendiga y que Dios le abra las puertas a ella y a su familia, ¿para qué? Pero ya no escuché. Ya se corrió. Pero es que cuando te dan esas bendiciones, es como cuando Olivia en la calle y te pide dinero o te quiere vender algo, le dices, no, gracias. Que Dios te bendiga. O sea, te está diciendo como así, ¿no? Así sentí esto de Marjorie para ella. Pero mira, Alicia es una mujer muy fuerte, pero ¿qué tiene que estarse metiendo con la relación entre Julián, ella y Matías? Es que Julián es muy amigo de ella. Entonces, ahora están ahí comentando, imagínate, ella alberquita y que ella tiene una hija, ¿no? Y eso es de alguna manera el contexto de la política. Oye, pero nos enteramos que el señor Julián Gil tiene... No más. ¿Se acuerdan de don Ramón? Sí. De don Ramón que tenía 14 meses sin pagarle la renta. Sí. Al señor Barriga, así está Julián Gil que tiene 14 meses de no pagarle la manutención al niño. Y que aparte no ha ido a los juzgados, independiente de esos 14 meses, que dicen que no ha ido a los juzgados a reportar el incremento de trabajo que ha tenido. Porque recuerden que Julián su manutención es en porcentaje. Entonces, de acuerdo a más trabajo tenga, más tiene que aportar para la manutención de Matías. Y no declaró lo de la película de Cerdo que está haciendo y el proyecto de la novela. Bueno, pero también es algo sabido y anunciado por el propio Julián Gil. Él dijo, basta, me desentiendo de esto y no está demostrado. Se desentiende, pero tiene que pagar. Sí, pero tiene que pagar. Eso sí. Esa es la manera legal de un juez. No derechos y obligaciones, tenía que pagar pensión. Oye, pero que Marjorie no lo va a demandar, ¿eh? No lo va a denunciar, demandar, no nada. Ya si no quiere pagar, pues que con la justicia se la... Oye, pero... Con la patria potestad. Es una obligación, pero si se acuerdan, como Julián ha dicho muchas cosas, de repente cuando se pelea con Marjorie, dice, es que Marjorie anda con alguien del crimen organizado. Así lo dijo, ahí está grabado. Entonces, yo no puedo regresar a México porque mi vida corre peligro. Y luego vino a hacer una telenovela aquí y dije, qué macho, había que meterse aquí a grabar en México con el crimen organizado detrás de él. Bueno, y no le pasó.